Tres noches Tres noches Tres noches Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, vuelve a mí Por Dios ven a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí, que me muero Oscar Cantillo, sentimiento, guitarra Para mis padrinos, ordení a ser torres y luches Amor sin igual Ansioso porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensar Soñando te despierto, tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber dicho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Y ayer en el que que vi tus ojos bellos Y pudiera escucharme La foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad Que me dejó tu adiós Que pudiera decir Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti